qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien mi nombre es Diego Cárdenas y sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase del curso de WordPress crea tu sitio web desde cero en esta clase vamos a conocer dos conceptos indispensables al momento de crear un sitio web online estos dos conceptos son el de dominio y hosting vamos a verlos en términos simples y bueno porque lo es el dominio es el nombre de tu sitio web en el caso del tío tech el dominio se llama el tío tech.com este texto es el dominio de la web y es un nombre único e irrepetible en internet nadie más puede utilizar este dominio de acuerdo una vez que alguien lo contrata ya es suyo por el tiempo que vaya renovando su propiedad con ese dominio porque los dominios son un contrato anual es decir los servicios que nos proporcionan estos dominios nos lo venden bajo un contrato de renovación ya sea anual bienal o trienal de acuerdo entonces supongamos que alguien antes que yo ha cogido el dominio el tío tech.com que podría haber hecho yo para tener un dominio que esté acorde pues con el nombre de la marca no el tío tech pude haber optado por un dominio que también tenga el tío tech pero con un dominio de nivel superior diferente y que es un dominio de nivel superior es justamente esta terminación ok en este caso tenemos el puntocom que es el más usual el más recomendable de usar pero también existen otros que seguramente conocen como por ejemplo punto net punto org punto pro punto online y muchas otras terminaciones más de acuerdo incluso hay punto gratis punto club etcétera etcétera ok también existen algunas combinaciones por ejemplo geolocalizadas por ejemplo poner el tío tech punto p para perú el tío tech punto mx para méxico punto co para colombia punto es para españa y así sucesivamente pero también los podemos combinar por ejemplo con punto com punto p punto es etcétera etcétera ok no es lo mismo poner el tío tech punto p que poner el tío tech punto com punto p cualquier mínima variación dentro del nombre del dominio va a constituir un dominio nuevo de acuerdo es importante tenerlo en cuenta además de que si es posible poner tildes dentro de nuestros dominios pero quiero que observen qué es lo que pasa cuando ponemos tildes vamos a copiar ese dominio ok y lo vamos a poner por acá vamos a ver si sale bueno en este caso este sitio web no existe vamos a probar otro que si un cliente me ha pedido me ha exigido que su nombre lleve tildes a pesar de que yo le recomendé lo contrario y acá como ustedes pueden observar el dominio si sale con tildes pero qué pasa cuando lo compartimos cuando lo copiamos y lo pegamos en otra parte ok vamos a hacer un control v por acá y quiero que observen qué es lo que pasa los caracteres con tildes se han modificado han modificado completamente nuestro dominio y lo han hecho completamente irreconocible así que desde ya les voy recomendando que tengan su dominio sin ningún tipo de carácter que no esté incluido dentro del idioma inglés incluso si su dominio va a ser una palabra en español ok muy bien entonces cuál es el segundo concepto que tenemos que conocer es el de hosting el hosting es el servicio que va a alojar o guardar los datos de nuestro sitio web en sus servidores y que son servidores básicamente son computadoras que están encendidas 24 horas al día los 7 días de la semana los 365 días del año y estos servidores van a almacenar todo el contenido ya sea multimedia o de texto de nuestro sitio web y lo va a distribuir a todas las personas que tengan la dirección de este sitio web que me tendría a ser el dominio ok haciendo la analogía para que una persona llegue a tu sitio web que va a estar alojado en este hosting necesita tu dominio ok tu dirección web entonces para que nuestro sitio web esté online necesitamos tanto un dominio como un hosting y como este curso se trata de un curso profesional no vamos a estar utilizando servicios gratuitos como blogger o google sites ok porque son servicios muy limitados que solamente permiten utilizar las herramientas que ellos nos proporcionan de acuerdo en este curso vamos a utilizar wordpress para crear un sitio web profesional y funcional que tenga las características que nosotros queramos que tenga de acuerdo entonces si ustedes quieren conocer un poquito más acerca de estos conceptos les invito que vayan al link que está en la descripción que les va a dirigir a la clase número 2 del curso de wordpress como contratar el dominio y hosting para mi sitio web ok acá está también explicado con ejemplos que es el dominio y que es el hosting además de donde podemos ver si un dominio está disponible o no y acá también les menciono que usualmente los que nos dan el servicio de hosting también pueden ofrecernos comprar el dominio directamente en su servicio pero yo les voy a recomendar que primero vengan a esta página ok don dominio puntocom para que ustedes puedan examinar si su dominio está disponible por ejemplo si yo quisiera crear una página web con mi nombre es decir diego cardenas puntocom yo vengo a esta página para ver si está disponible y si no lo está ver cuáles son las variaciones que si lo están por ejemplo aquí diego cardenas puntocom me indica que no está disponible sin embargo diego cardenas puntocom si lo está y lo puedo comprar directamente por acá de acuerdo y también puedo ver otras variaciones que están y que no están disponibles entonces ustedes pueden venir aquí a esta página donde dominio para buscar si la dirección que ustedes quieren utilizar para su sitio web que es única ojo y que no se puede cambiar está disponible o no en este caso en este curso vamos a realizar un proyecto que se llama historias de película puntocom ok es una idea de un nuevo canal de youtube que voy a abrir para contar resúmenes de películas de acuerdo entonces acá le damos a buscar dominios y vamos a ver si está disponible en este caso si lo está historias de película puntocom está disponible y podemos comprarlo acá como ustedes pueden ver cuesta 12.95 euros ok no lo voy a comprar aquí porque les quiero mostrar aquí también los servicios de hosting que les recomiendo acá también en la clase número 2 ustedes van a encontrar los servicios de hosting que personalmente yo he probado y que les puedo garantizar por experiencia que son buenos servicios ok básicamente un servicio de hosting es bueno cuando es estable y confiable es decir que no se cae que sus servidores siempre o el 99 por ciento del tiempo están funcionales además que tenga un buen servicio de soporte que sea rápido y amable porque supongamos que tengamos un problema técnico o alguna duda que queramos solucionar no tendría sentido escribir un ticket de soporte a cualquier servicio y que no respondan después de una semana estos tres servicios suelen responder en un plazo de 24 horas y también por experiencia son bastante amables y no solamente te pueden indicar cómo hacer las cosas sino que también en algunos casos las pueden hacer por ti ok y por último que tenga precios razonables para las prestaciones técnicas que nos van a ofrecer a esto lo llamo calidad precio y es en función de esto que los he ordenado acá site ground ser y hosting estos son tres servicios que yo he probado y que les recomiendo por experiencia de acuerdo no les puedo recomendar otros servicios ya que no los he probado y además que dentro del sector estos tres servicios también son muy bien reconocidos ok entonces acá ustedes van a encontrar los links en los tres casos con promociones exclusivas si utilizan los links que aquí les voy a compartir que son links de afiliado es decir que si ustedes utilizan estos links para comprar los servicios van a estar apoyando al canal con su suscripción a estos servicios ok y en este curso vamos a trabajar todo el proyecto con site ground que si utilizan mi link van a poder obtener primer año del dominio gratis es decir únicamente la inversión que vamos a hacer será para contratar el servicio de hosting durante un año ok si por el contrario ustedes quieren optar por una suscripción mensual es decir no quieren desembolsar los 12 meses de golpe usted también pueden elegir el plan mensual pero tengan en cuenta que aquí cuesta 15 dólares al mes dólares americanos mientras que así contratan el plan anual les va a salir a 4 dólares el mes ok la otra opción que ustedes tienen es utilizar el otro servicio el servicio de ser y utilizando este link o también poniendo el código el tío tech van a poder acceder a un 10% de descuento en su plan anual o dos meses gratis en su plan mensual ok aquí tienen ustedes las dos opciones pero como les mencioné vamos a utilizar site ground para este proyecto y mi recomendación es que también lo hagan para que no se pierdan en el proceso porque si utilizamos uno u otro servicio el procedimiento va a variar ligeramente ok si no quieren perderse pueden optar por los pasos que yo voy a seguir en este caso con site ground ok entonces aquí vamos a poner el dominio que es historias de película y le vamos a dar a continuar ok y acá vamos a pasar al tercer paso que es el de completa tus datos aquí vamos a poner toda la información correspondiente a nuestra cuenta que vamos a crear aquí en side ground y nuestra información de cliente y también nuestra información de pago no se preocupen que en el tío tech nunca jamás les vamos a recomendar un servicio que les perjudique ok sus datos aquí van a estar completamente seguros ok entonces acá vamos a poner información de nuestra cuenta acá voy a poner mi correo electrónico voy a crear una contraseña vamos a completar la siguiente información ok esto ya ustedes lo tienen que completar por supuesto con su información personal ok tenga en cuenta que los campos con asterisco que tienen este asterisco son obligatorios no podemos dejarlos vacíos sin embargo también hay campos como por ejemplo empresa e iva que no tienen estos asteriscos por lo tanto no es necesario llenarlos ok acá voy a poner también mi dirección también voy a poner información de pago listo ahora que ingresé la información de mi tarjeta pasamos aquí a la información de compra donde está el resumen de lo que estamos adquiriendo no este es el plan startup con el centro de datos más cercano que es el de eeuu por un periodo de 12 meses es decir que no nos tenemos que preocupar de la renovación del dominio ni del hosting hasta dentro de un año por un precio de 3.99 al mes que por 12 meses tiene un total de 48 dólares aproximadamente ok también tenemos aquí marcado el registro del dominio que es gratis durante el primer año y estas otras casillas las vamos a dejar sin marcar porque ya les digo yo que no los necesitamos de acuerdo entonces aquí le damos a confirmar y ahora le damos a pagar ahora esperamos unos segundos hasta que se procese el pago y listo ya hemos contratado nuestro servicio de hosting para nuestro sitio web profesional nos va a llegar toda la información de nuestro pedido de nuestra compra nos va a llegar al correo que hemos ingresado aquí y ahora si le damos a configurar la cuenta nos va a pedir que iniciemos sesión ok aquí ponemos el correo con el que hemos contratado el servicio y la contraseña que acabamos de crear si tienes algún problema en alguno de estos pasos recuerda que puedes escribir en el correo diego arroba el tío tech puntocom y yo te ayudaré personalmente con todo este procedimiento o si también estás optando por utilizar el servicio de seret bajo los planes mensuales también déjame un correo y te voy a estar asistiendo personalmente ok entonces vamos a terminar con esta clase siguiendo las indicaciones que acá nos indican o notificaciones importantes verifica tu dominio historias de película puntocom y para eso tenemos que dirigirnos a nuestro correo ya que ahí nos han enviado las instrucciones ok entonces acá tengo mi correo ya abierto donde como pueden observar tenemos aquí los recibos de pago y los detalles de nuestro pedido ok entonces le damos aquí a donde dice verificación requerida en inglés ok y vamos a hacer un clic en este link y esto nos va a dirigir a esta página que como pueden ver está en inglés no se preocupen acá lo podemos traducir al español ya sea con esta opción o también haciendo clic derecho y traducir al español ok por si quieren verificar toda la información que está aquí expuesta pero básicamente lo único que tenemos que hacer es bajar y darle aquí a verificar información de acuerdo damos un clic y ya está información de contacto verificada no tenemos que hacer nada más de esta manera nosotros ya hemos verificado nuestro dominio nuestra pertenencia no que lo hemos adquirido y ahora desde site ground vamos a poder empezar con la configuración de nuestro sitio con este botoncito ok pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase con las configuraciones básicas para nuestro sitio además de la instalación de wordpress de acuerdo así que estén atentos suscríbase al canal activen la campanita y nos vemos en una próxima clase recuerden pasar por el link que les dejo en la descripción donde va a encontrar información extendida de todo lo que estoy hablando durante las clases por mi eso ha sido todo hasta pronto